Yo vengo de una familia que es enferma mental de los nervios, para aquella época pues yo estaba bien deprimida, me pasaba todos los días bebiendo y pues ya casi estaba como quien dice una alcohólica. Y pues gracias a una vecina mía que me dijo, mira si tú eres inteligente, tú puedes echar para adelante, busca ayuda, te voy a ofrecer la ayuda y pues ella me llevó así a Atrévete y con todos los talleres de formación que recibí de Atrévete pues gracias a Dios estoy aquí parada. Ahorita dijiste que Atrévete te rescató de la calle. Sí me rescató porque yo me pasaba bebiendo todos los días y eso para mí pues fue una gran oportunidad que yo tuve en mi vida y por eso digo que para mí Atrévete es todo. ¿Todavía vive en Lloren? Yo vivo en Lloren y vivir en Lloren siempre, porque de aquí yo no quiero irme para ningún sitio, hasta que me vaya para el cementerio. ¿Por qué? Porque no quiero salir de aquí, no quiero irme, no tengo interés en que me regalen una casa ni irme por una casa, no. Mi casa es Lloren, torre. Hemos trabajado por 30 años en la comunidad, hemos visto gente crecer, hemos visto gente desarrollarse. Convertirse en líderes. En líderes, exacto. Y nada, estamos celebrando hoy, nos sentimos bien orgullosas porque es la alianza de comunidades de residencial acá que nos está reconociendo. Es una organización de escuelas, de madres y de otras organizaciones. Y también nos sentimos orgullosos de que la alianza sea la que nos esté reconociendo en estos 30 años. Yo soy producto de Atrévete. Yo empecé como voluntaria en Atrévete. Ahora mismo no vivo en el residencial, pero trabajo. Estoy aquí dirigiendo el proyecto desde el 94. Así que me siento orgullosa porque estoy aportando todavía a mi comunidad. Yo digo que parte de eso es gracias a la confianza que me brindó Atrévete hacia mí mismo, ¿me entiendes? Porque no tan solo te ayudan a compongar un grupo de algo, sino que siempre te ayudan en eso de la autoestima y te desarrollas como persona, como ser humano.